La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informa que en Solidaridad se realizó un operativo de rescate por elementos de la Fiscalía especializada en investigación de secuestros, el cual fue exitoso con la liberación de la víctima ilesa y la captura de dos posibles secuestradores. Tras un trabajo de inteligencia se logró ubicar una casa de seguridad en la región 69 de la calle Gilguero con calle CTM del fraccionamiento Villas del Sol, tercera etapa, donde los presuntos secuestradores que portaban armas de fuego actuaron de forma violenta. Uno de los detenidos fue lesionado y trasladado al Hospital General, quien se identificó como Jorge N., mientras que el sujeto identificado como José Luis N., quien intentó escapar fue detenido. Ambos sospechosos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para recabar los datos de prueba y garantizar que ambos detenidos sean sujetos a proceso conforme a los lineamientos del sistema penal acusatorio.